Estamos en vivo en Facebook, cuando gusten iniciar. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. A nombre de la doctora Flavia Freidenberg y mío Guadalupe Salmorán, pues les damos la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia, edición 2022, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estamos súper contentos de poder platicar, discutir con ustedes el día de hoy. Un saludo, bueno, a todos quienes están acá en la sesión de Zoom, pero también quienes nos están siguiendo en las redes sociales del Instituto. Como saben, el día de hoy vamos a comentar sobre la elaboración de este paper, los hallazgos más relevantes, las ideas principales sobre la economía política de las catástrofes, la respuesta de las democracias latinoamericanas a la pandemia, un trabajo en el que está trabajando o está realizando Rodrigo Salazar Elena. Él es de FRAXO, México y también integrante del Observatorio de Reformas. La dinámica, pues ya la saben un poco, al inicio, nuestro ponente Rodrigo, pues contará como de 15 minutos aproximadamente para que nos presente las ideas principales de ese trabajo que está elaborando para después abrir una ronda de las personas que comentarán su exposición. El día de hoy, pues toca a la doctora Carolina Gilas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella es miembro de la integrante, perdón, de la Red de Politólogas México y también como comentarista está Julio César Soto, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, siempre de la UNAM y bueno, todas ellas personas colaboradoras del Observatorio de Reformas. Para después, en un tercer momento, pues abrir una o dos rondas de participaciones generales para quien quiera intervenir. Ya saben que para quienes están acá en la aula del Zoom, pueden ir escribiéndonos que quieren participar en el chat y también las personas que nos están siguiendo por las redes del Instituto pueden hacerlo, pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas para nuestro ponente del día de hoy. Y bueno, pues sin más preámbulos, Rodrigo, bienvenido una vez más. Te agradecemos mucho por estar acá y por supuesto, te escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Bueno, el título de la investigación es, bueno, tiene este poco grandilo, cuento la economía política de las catástrofes. Y lo que se trata es de explorar los determinantes de la respuesta en términos de las políticas públicas llevadas a cabo, realizadas por las presidencias latinoamericanas en América Latina, como medidas no contempladas ante la situación de emergencia planteada por la pandemia. Como hay una línea de investigación, el nombre no es casual, hay una línea de investigación que tiene que ver con toda esta investigación sobre los efectos que tienen, circunstancias imprevistas como son los ataques de tiburones. Esto es real, nada más si lo googlean, tengan cuidado porque pueden aparecer imágenes muy desagradables de ataques reales de tiburones. Pero insisto, circunstancias como esas o huracanes o incluso eventos deportivos, es decir, circunstancias ajenas a la voluntad de los gobiernos que son, sin embargo, según Eugenio Bartels, que inició esta línea de investigación premiadas y castigadas por los votantes. Lo que dicen Eugenio Bartels, por ejemplo, es si un presidente va a ser castigado electoralmente por los ataques de tiburones que ocurren en las costas de su país, que son sin duda circunstancias que no tienen nada que ver el gobierno con estos sucesos, bueno, entonces dicen, bueno, la democracia representativa no tiene un significado en términos de rendición de cuentas, el gobierno lo van a culpar de cosas que no tienen la culpa o en el caso de los eventos deportivos, si ganan las elecciones, lo van a premiar y en tales circunstancias, bueno, no hay manera, los premios y castigos electorales al desempeño de los gobiernos tienen un componente pues arbitrario, entonces no tiene incentivos un gobierno para gobernar de acuerdo con las preferencias de los y las votantes. Esta es la idea, bueno, en este sentido la pandemia pues se ajusta a este modelo, pues en una situación catastrófica, imprevista y que, bueno, pues ahí los gobiernos tuvieron que reaccionar a esto de la manera en que mejor se les dio. Sin embargo, a pesar de este carácter imprevisto, nos parece, bueno, esta es una investigación que estoy realizando con Eric Contreras, estudiante de doctorado de la FLAX. Nos parece que hay subyacente una lógica en la respuesta de los gobiernos porque los gobiernos se enfrentan a un trade-off importante. En primer lugar, la pandemia como tal tiene, aparte de los efectos sanitarios, efectos económicos. La gente va ante una situación así, de suyo va a reducir su consumo, lo que tiene, pues, efectos sobre la economía y la situación del empleo y sobre, bueno, tiene una reducción, lleva consigo una reducción en la, en el monte económico, en el producto interno bruto. Cabe esperar que pase eso. Sin embargo, este efecto natural de la pandemia no se le puede imputar a los gobiernos. Sin embargo, pues, por otro lado, la pandemia también tiene efectos sobre la salud pública y las medidas de salud pública y el grado en que la pandemia, pues, tenga consecuencias más o menos graves sobre la salud pública. Esto sí es imputable a la, a las decisiones de los gobiernos. Los gobiernos tienen que tomar una decisión básica. Cerramos, bueno, dictamos medidas de confinamiento. Por un lado, pues, este era como el, el objetivo de aplanar la curma. De verdad, es decir, el confinamiento sirve para retros, retardar, perdón, la tasa de contagio de tal manera que los casos activos estén dentro del margen que es manejable por el sistema de salud de un país determinado. Entonces, es una alternativa. La otra es la estrategia que yo llamo Hakuna Matata o de inmunidad de rebaño, que es que, bueno, pues, sigamos la vida natural, que se contagie, quien tenga que contagiar y que a la larga, pues, se genere, bueno, se pone énfasis en la inmunidad, pero también es el hecho de que hay gente que va a fallecer, ¿verdad? Y entre quienes generan inmunidad y va a fallecer, va a llegar a su pico más rápido el contagio, la parte creciente de los contagios, y entonces llegaremos más rápido a la normalidad. Esas son las medidas más, digamos, estas son las opciones que se enfrentan a los gobiernos. El problema es que, aunque se terminó generalizando la impresión de que lo más eficiente sería apostarle al aplanamiento de la curva. Pocos casos llegaron del todo al apostarle a la inmunidad de rebaño. Ahora, ¿qué ocurre con la estrategia de aplanar la curva? Esto retrasa el momento de la recuperación económica. Si ven ustedes, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que cuando los gobiernos mandan con distintos niveles de obligatoriedad al confinamiento, los efectos económicos de la pandemia comienzan a ser, o cabe esperar, que sean más claramente imputables a las decisiones del gobierno, ¿vale? Cuando se apuesta en el extremo, ¿no?, de apostarle a la inmunidad de rebaño. En el extremo de apostarle a la inmunidad de rebaño, las consecuencias económicas de la pandemia no son responsabilidad del gobierno, aunque sí lo son, por supuesto, pues sí salían las cosas mal y la tasa de mortandad comienza, se sale de control. Pero si nos vamos a los efectos económicos, la estrategia de inmunidad de rebaño trae poca responsabilidad atribuible al gobierno a los efectos económicos recesivos de la pandemia. En cambio, la estrategia de aplanamiento de la curva con confinamiento mandatado, ¿vale? Esta estrategia sin duda resultó ser, bueno, se terminó generando el consenso de que es mejor en términos de salud pública, pero retrasa el momento de la recuperación económica y asumimos en este trabajo, genera en votantes la percepción de que las penurias económicas son atribuibles a que el gobierno nos tiene a todos encerrados, ¿ok? Y entonces el gobierno, los gobiernos enfrentan un trade-off, ¿verdad? Enfrentan un trade-off en términos de, pues, ¿por qué van a optar, verdad? Por una, tal vez una decisión mejor en términos de salud pública, pero que podría resultarles, bueno, poco óptima en términos de asumir la responsabilidad de sus efectos económicos o bien optar por una estrategia de, bueno, de inmunidad de rebaño que no es tan deseable en términos de salud pública, pero los dejen en menor vulnerabilidad electoral cuando les pasen la cuenta en el futuro. Esta es la forma en que estamos abordando el asunto. Entonces, lo que estamos asumiendo en este trabajo es que por circunstancias diversas los gobiernos toman una decisión sobre qué nivel de confinamiento van a escoger desde Hakuna Matata al confinamiento total que se probó en algunos lugares. Ellos van a escoger, digamos que atendiendo a consideraciones expertas, van a escoger el nivel de, perdón, el nivel de, 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 de confinamiento para un país, ¿no? Ok. Ahora bien, aquí hay un asunto. Algunos gobiernos, por supuesto, cuando yo escojo un nivel de confinamiento, lo que va a ocurrir es que los gobiernos tienen a su disposición compensaciones en forma de apoyos económicos a la población, ¿no? Ok. Esta es la, la, la posibilidad que ellos tienen. Es decir, yo puedo mandatar una medida que me deja vulnerable en términos de electorales, pero para atenuar ese efecto yo puedo apoyar a la población con subsidios, con, bueno, algunas medidas que se dieron en distintos países, en la forma de apoyos económicos de emergencia para que la población enfrentara los efectos de la población, digo, perdón, de la pandemia, ¿vale? Ahora bien, estos apoyos son, sin duda alguna, pues no es todo ganar, ganar, ¿verdad? Traen consigo, pues, deuda, pues hay que contraer deuda para conseguir estos recursos adicionales, más cuando no, la sociedad no está generando riqueza como para financiar estos apoyos a través de impuestos, se necesita contratar deuda, se necesita cambiar prioridades, ¿vale? Es decir, llevar de un terreno del presupuesto programado a otro y finalmente, pues, bueno, esta decisión hay que considerarlo los presidentes, las presidentas de los países preferirían no hacerlo porque conlleva un sacrificio, ya sea a futuro, ¿verdad? En términos de deuda contraída o bien presente en términos de desviación, bueno, cambiar objetivos y cambiar prioridades presupuestales. Entonces, de toda esta forma de ver las cosas, ¿qué se concluye? ¿Cuál sería la implicación de abordar las decisiones del gobierno en estos términos? Bueno, la hipótesis aquí que estamos explorando es que mientras mayor sea, cabe esperar que, mientras mayor sea el nivel de confinamiento, más estricto sea el nivel de confinamiento mandatado por los distintos gobiernos, cabe esperar que se observe una mayor, un mayor nivel de apoyos económicos en los países. Esto en principio, porque es la forma que tienen los gobiernos para aligerarse la factura que le van a pasar electoralmente. Sin embargo, aquí entra la división de poderes, ¿verdad? Que aquí hay una situación con la división de poderes, como sabemos de la literatura, de la asignación de responsabilidad, en las democracias presidenciales, en las democracias presidenciales, cuando se enfrenta una situación de poderes divididos, los votantes, los y las votantes, no saben muy bien a quién echarle la culpa de que las cosas salgan mal, ¿verdad? Porque en situación de gobierno dividido, no se sabe muy bien quién está tomando las decisiones, como para pasarle la factura electoral. Esto es una idea de este programa de investigación en términos de la división. Después tiene ese efecto. En cambio, en circunstancias de gobierno unificado, bueno, en esas circunstancias le tiene más clara el electorado a quién pasarle la factura si las cosas salen mal y a quién cobrársela si las cosas salen bien. Entonces, la hipótesis que les he planteado fue adaptada también a esta situación en términos de que cabe esperar que a mayor nivel de confinamiento, mayor nivel de apoyos económicos, pero esta asociación va a ser más fuerte en la medida en que exista gobierno unificado. ¿Ok? Es decir, cuando hay gobierno unificado es cuando realmente a los presidentes les va a echar la urgencia de que no les pasen la factura electoral cuando mandatan medidas de confinamiento muy estricto. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos, armamos una base de datos, de hecho, tienen al menos como intención es una base de datos en la que día a día de la pandemia se tienen mediciones de el, por un lado, del nivel de confinamiento observado, bueno, mandatado en los países, pero además del nivel de políticas de apoyo a la economía de las personas en cada uno de los países. Entonces, bueno, con esta base de datos armamos un panel para 16 países de América Latina, es decir, los 18 ya saben de América Latina continental, menos Venezuela y Nicaragua, porque, pues no siendo democracias, la teoría pensada para esta situación no aplica, ¿verdad? Los tiranos de Nicaragua y de Venezuela respectivamente no tienen ninguna presión ni tienen ni realmente forma o cabe esperar que forme parte de sus cálculos, de su toma de decisiones, el grado en que les pasarán o no una factura electoral, porque van a ganar. Creo que estoy, todavía bien de tiempo, les puedo mostrar los resultados del modelo. Bueno, a esto se añade en la gran mayoría de estos países, bueno, se toman mediciones, perdón, desde el primero de enero de 2020, es decir, cuando oficialmente ya tenemos algo así como una pandemia, hasta julio de de 2022, ¿vale? Como, bueno, cabe, como cabe esperar, en 2022, tanto las medidas de restricción o de confinamiento como las de apoyo a la economía de las personas se redujeron sensiblemente, sin embargo, se puede controlar por ese efecto y sigue siendo información, pero el hecho de que en muchos países haya habido elecciones legislativas en el periodo, nosotros nos permite ver hasta qué punto este efecto, ¿verdad? De mayorías divididas, unificadas, o en todo caso, está operacionalizado como el porcentaje de escaños del partido gobernante, nos permite ver hasta qué punto influye en la decisión, las diferencias entre países sobre la fuerza legislativa del presidente o la presidenta, pero también los cambios al interior de cada país en este mismo indicador, cuando hay elecciones en medio de pandemio, ¿vale? Pero bueno, esta es la idea, esto es lo que estuvimos, la hipótesis que estuvimos explorando bajo la teoría que les acabo de narrar, entonces, si me permiten, voy a... compartir aquí, no tengo realmente mucha noción de cómo funciona, ¿se ve la diapositiva? Sí. Con la gráfica, pero sí, perdón, a veces se me confunden en Zoom. Ok, ¿qué estamos viendo en esta gráfica? Es el efecto marginal de medidas de confinamiento, es decir, ¿cuál es la asociación? En el nivel de confinamiento, ¿vale? Que puede ser, insisto, desde, salgan lo que quieran, abrácense, compartan aerosoles, todo lo necesario, hasta se me encierran y no salen, ¿verdad? Por ejemplo, en el cono sur hubo momentos en que el confinamiento fue muy estricto, ¿ok? Entonces, está, lo que se mide es el efecto del grado en el nivel mandatado de confinamiento sobre las políticas de apoyo económico, ¿vale? Ahora, si no tuviera nada que ver el tema de la división de poderes, pues este efecto sería constante, es decir, siempre sería el mismo, ¿vale? Al margen de si el partido gobernante tiene una bancada muy amplia o tiene control sobre el legislativo. Esta gráfica sobre el eje horizontal tiene los distintos valores que hay para, este, desde, bueno, una bancada presidencial de cero escaños, que no existe, obviamente, hasta el control total de la, por parte del partido del presidente, que es otro extremo que no se ve, no se observa empíricamente, ¿vale? pero todos los valores en medio, pues me dicen las distintas proporciones de, las proporciones observadas de escaños de la bancada presidencial. Y esta línea que ven aquí con su intervalo de confianza del 95%, me dice la asociación que hay entre confinamiento y medidas de apoyo económico. Bueno, ambos indicadores, estos de confinamiento y de apoyo económico, están de cero a cien. Entonces, bueno, les puedo decir que tenemos, digamos, en una situación en que el presidente, el presidente de, de un país, él o la presidente, está, está mandatando un confinamiento de, bueno, tiene una bancada de 20%, en una situación así, lo que vemos aquí es que un incremento de 1% en las restricciones al tránsito libre estaría asociado con un incremento de, bueno, de 0.53% en las medidas de apoyo económico. Es decir, un efecto positivo considerable. considerable. Pero, si fuese el caso que el presidente controla el 80% de su congreso, entonces, un incremento de 1% en las medidas de confinamiento estaría asociado con un incremento de 57%, de 0.57%, perdón, en las medidas de apoyo económico. Entonces, la idea es, entonces, aquí, que el nivel, bueno, en primer lugar, al parecer, perdón, me salté los detalles del modelo, ¿verdad? con tanto dato es un modelo de efectos aleatorios que le llaman, es una regresión con efectos aleatorios en las que están, los datos están agrupados, los efectos aleatorios se toman por países, ¿vale? Entonces, bueno, con un término de interacción para tomar los efectos diferenciados por niveles de proporción de la bancada del presidente y con, bueno, con una adaptación del modelo de efectos aleatorios que me permite decir que se controla por las características no observadas que distinguen a los países entre sí, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de que se tienen que añadir algunos controles, pues, bueno, por el momento, ¿no? de manera provisional lo que parece indicarnos la evidencia es que, uno, las democracias presidenciales latinoamericanas en general, porque de última, aún sin control de nada del parlamento, existe la asociación PES positiva, ¿vale? Es decir, las democracias presidenciales compensan el confinamiento con apoyo económico, en general, algunas no, ¿verdad? Pero en general observamos que las democracias presidenciales que se vieron obligadas a mandatar confinamiento tendieron a compensar por los efectos económicos que tiene eso sobre la población, pues, con medidas de apoyo económico, ¿ok? pero este efecto es particularmente fuerte donde el presidente contaba con el control de su bancada. es ahí donde se nota más este efecto que le podemos decir de compensación. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería una rápida, ni tan rápida exposición, los resultados, pero perdón que me tome un minutito más para disculparme ante todos con Flavia, también con quienes estaban pensados para comentar, pues, que no les di materia para comentar, lamentablemente no pude organizar mi tiempo para presentar un paper en la fecha que se me avisó que había que presentarlo, entonces, me disculpo muchísimo con el seminario en general y con personas síndicas en particular. Muchísimas gracias. A ti, Rodrigo, muchísimas gracias por esta exposición. Bueno, como les decía hace unos momentos, vamos a abrir la ronda de participaciones, pues, si hubiera algún comentario, alguna duda, Rodrigo ha puesto varios puntos, digamos, interesantes, estimulantes que pueden abrir el debate, aunque, admito, la tarea que hoy tienen nuestros compañeros Carolina y Julio César no está nada fácil. Rodrigo, no sé si quieras dejar de compartir la pantalla para que podamos un poco vernos, ¿te parece? Gracias. Y bueno, voy a iniciar dándole la palabra a Carolina. Carolina, a ti el micrófono. Muchas gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos, como siempre, feliz de estar en otra sesión de nuestro seminario que es nuestra tradición de todos los primeros lunes. Muchas gracias a Guadalupe, a Flavia, por la invitación, por la oportunidad de sumarme y muchas gracias, Rodrigo. aunque no hemos tenido un paper que hubiera sido aún más interesante y estimulante, siempre es interesante tener la oportunidad de conocer en qué estás trabajando y cuáles son tus nuevas líneas de búsqueda, tus más preguntas, porque siempre tus investigaciones son muy interesantes, muy estimulantes, así que bueno que tenemos la oportunidad de conocer un poco de ese trabajo que llevas ahora en curso y pues por supuesto a pesar de no tener el paper lo que nos pudiste comentar ahora explicando cuál es el diseño de investigación y cuáles son esos primeros hallazgos que tienen ustedes es realmente muy interesante. Creo que justo responde a muchas de esas preguntas que se nos hacían y que surgían desde que inició la pandemia sobre precisamente cómo los gobiernos responden ante la crisis y cómo los distintos tipos de gobiernos están respondiendo a la crisis. Estuvimos en particular en esas primeras etapas de la pandemia con las preguntas ¿será que los autoritarismos lo hacen mejor? ¿será que las sociedades cerradas? ¿los chinos que no les importan se meten a todo mundo? Las amenazas les imponen todas las limitaciones todas las restricciones muy a fuerza frente a las sociedades más abiertas o donde los grupos no optaron por este tipo de medidas o por no querer violentarlos al menos en discurso los derechos de las personas o por las razones como tú bien señalas que pueden ser muy de otra naturaleza en particular justo de la naturaleza económica entonces un poco en esa lógica finalmente más de la nobleza de corazón más de rational choice de qué es lo que tenemos cuáles son las opciones de políticas públicas que tenemos y qué consecuencias van a tener no necesariamente para la salud pero también justo para la estabilidad para la economía y para nuestras culturas también posibilidades de ganancias electorales entonces creo que ahí poner justo en ese contexto más amplio de las decisiones me parece que es súper interesante y creo que es una pregunta que realmente vale la pena que la conteste y que nos justo permite dar más luz sobre quiénes lo hacen mejor cuáles son los factores que guían esas decisiones en las democracias en las no democracias cómo se asocia eso en las mismas democracias con lo que decías que es el nivel de control que los ejecutivos pueden tener sobre el sistema político en particular sobre el legislativo y pues en términos de ese tan interesante libro de Aiken Barter sobre sobre cómo entonces qué incentivos hay para tomar cierto tipo de decisiones cuando se sabe o no se sabe quiénes van a ser los castigados más adelante entonces me parece realmente súper interesante lo que están planteando y ahora más que comentarios yo creo que tengo algunas como dudas que me surgen de escucharte por ejemplo en términos de la variable tiempo porque como decías abarcaron toda la pandemia en realidad pero también cómo han lidiado con esa pues creo que con ese con ese fenómeno de que conforme pasa el tiempo en todo el mundo las restricciones empiezan a liberalizarse o levantarse incluso los países que en un primer momento han reaccionado con esos confinamientos muy duros con restricciones muy importantes del movimiento del comercio de todo tipo de actividades pues empezaron más tarde más temprano pero se vieron en la necesidad de volver a abrir ¿no? entonces ¿cómo cómo eso se ve ¿no? en lo que están ustedes analizando ¿cómo han estado como lidiando con ese con ese problema o si entonces los datos que nos presentaba son sólo para primera ola quizá no sé ¿no? o cómo podríamos pensarlo en ese en ese contexto no sé si han también pensando en el tiempo considerado quizá la cercanía de las elecciones porque probablemente pues no es lo mismo que te toque mañana ¿no? en seis meses es un año a cuando estás al inicio de tu periodo entonces dices bueno parece ser que la pandemia pase y que quizá medio nos logremos este incluso recuperar de aquí a que yo me tenga que someter ¿no? a ese escrutinio de los votantes de una nueva cuenta entonces creo que me interesaría que nos platicaras un poquito cómo va ese esa parte del del tiempo supongo que la como rigidez del confinamiento los han medido de qué manera con las bases que han estado trabajando creo que fue en Oxford ¿no? o cómo cómo exactamente lo han medido ¿no? sería mi mi otra pregunta en términos de de restricciones o sea qué tipo de restricciones se han tomado en cuenta solamente las de movilidad de actividad económica escuelas porque también lo que hemos estado creo que viendo que que hay pues diferencias en aperturas y restricciones en diferentes áreas de actividad económica social y demás entonces también ahí como 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 lo ves ¿no? cómo le han estado qué tratamiento le han estado dando ese aspecto en la investigación me gustan mucho esas esos dos nombres entre a planar la culva y la vacuna matata la vacuna matata se va para un buen título de un paper de eso creo que ilustra muy bien muy bien esa esa lógica pero ahí otra vez también en en qué medida o cómo juega en general y no solo la pandemia esa capacidad ciudadana de distinguir las responsabilidades ¿no? de quién es responsable de qué pues pensando caso mexicano que es el que conocemos casi todos aquí casi todos aquí pues muy a fondo pues quién sabe ¿no? si el problema es que no hay capacidad de distinguir las responsabilidades o cuáles son los otros factores que hacen que la figura presidencial parece estar en ese sentido hecha de teplón ¿no? no importa qué pasa la evaluación sigue siendo la valoración social sigue siendo muy positiva ¿no? y pues si somos uno de los países con mayor número de muerte y parece ser que la crisis económica tampoco la hemos evitado a partir de de esa hakuna batata ¿no? de asumir que no hay necesidad de aplanar la curva que se infecte quien se tenga que infectar que se muera quien se tenga que morir y pues vamos entonces a ver si de esa manera paliamos como los otros peligros parece que tampoco lo hemos hecho ¿no? que la inflación el desempleo estamos en números pues muy muy negativos ¿no? entonces pues creo que esas serán como mis mis preguntas de esa primera impresión de lo que nos he estado comentando pues muchas felicidades y yo la verdad ansiosa de tener la oportunidad ya más adelante de ahora sí leer ese paper que va a salir de esa investigación así que muchas muchas gracias por compartir con nosotros Rodrigo muchas gracias a ti Carolina por estas por estas preguntas hacia Rodrigo y bueno ahora vamos a escuchar a Julio César Soto para si después prefieres Rodrigo puedas reaccionar un poco a los dos grupos de comentarios de preguntas que los integrantes del observatorio pueden hacer a tu trabajo y sin más bueno Julio César a ti la voz hola que tal muy buenas tardes a todas y a todos este doctor Rodrigo Salazar muchísimas gracias por participar en este seminario y desde ya le felicito por su investigación al lado del doctorante Erick Contreras si bien anoté este sin duda pues es una investigación muy interesante sobre todo porque en el marco del proyecto Puppet que está en el observatorio que dirige la doctora Flavia Freidenberg pues estamos muy preocupados en saber cómo fue cómo fueron justamente las respuestas de los gobiernos ante el conflicto ante la pandemia y este y de qué manera pudieron reaccionar ¿no? ahora que ya podríamos decir que estamos en en un punto en el que podríamos estar saliendo del del confinamiento ¿no? y del nivel de peligrosidad de la pandemia por el avance de las vacunas y todo pues es muy importante ¿no? regresar y revisar exactamente cuáles fueron los las medidas de cara ¿no? a una futura contingencia ya lo sabemos todos esto no va a pasar esto no va a pasar no es solamente una vez va a pasar otra vez en el futuro entonces este muy importante en ese sentido y al igual que la doctora Carolina es una investigación muy importante y me surgen más dudas que respuestas por supuesto me hubiera encantado también haber leído el borrador del paper este para poder tener un poco más de bases ¿no? sobre la investigación misma sin embargo al no tenerlo pues haré las preguntas respecto a lo que fui escuchando en esta disertación bueno mi primer pregunta sería ¿cuál fue exactamente su criterio para comparar a los 16 países de América Latina? porque hubo un momento en la exposición en la que nos comentaba sobre algunos tomaron poquitas medidas otras no las tomaron algunos se fueron a confinamiento otros no entonces exactamente no sé cuál fue ese criterio y a la par de eso una pregunta que se relaciona un poco con lo que comentó la doctora Carolina es habló también de nivel de confinamiento exactamente decía de 0 a 100 el confinamiento y el apoyo económico bueno en ese sentido pues cuáles fueron los criterios ¿no? en el que se podría como considerar que por ejemplo un subsidio valía más por ejemplo que un financiamiento a una empresa ¿no? en ese sentido también profundizar en ese punto y pensar si el subsidio por ejemplo se le dio a las personas que pudieron haberse quedado sin trabajo o a las personas de escasos recursos o el apoyo económico vino más en digamos a las partes del financiamiento a las empresas a los bancos etcétera ¿no? en todo este entramado que engloba una crisis económica en la que ya estamos inmersos en en América Latina este la otra pregunta sería comentaba también sobre la base de datos que se comenzó a formar a partir de enero de 2020 en ese sentido también quisiera yo preguntarle este ¿por qué no se tomó la decisión de febrero mediados de febrero o marzo que fue en el momento en el que ya empezaron a caer los casos en América Latina y a partir de ahí si no se si se empezaron a tomar las medidas yo desconozco y aquí le hago la pregunta si a partir de enero del 2020 con la situación en Wuhan China ya había medidas anticipadas o había un plan de prevención en caso de que la contingencia se fuera a expandir en América Latina y este y solamente una duda porque no me quedó muy claro también el tema de cómo se realiza la afirmación de que la división de poderes influye en a quién le van a reclamar digamos o a echarle la culpa de los efectos de la la crisis sanitaria que son las muertes o los económicos que son el desempleo y los altos niveles de inflación que actualmente estamos observando este sin más pues esos serían mis comentarios y mis preguntas y muchísimas gracias por por darme la palabra en este espacio muchas gracias pero aunque me levanté y estuve caminando parecía un video de rapero pero me quedé sin batería me tuve que enchufar me tuve que parar a enchufar ahora sí a poner aquí no te preocupes Rodrigo muchísimas gracias Julio por los comentarios bueno muchas gracias por sus por sus comentarios la verdad es que bueno se revela una gran capacidad para ir al centro y las cosas con muy poca información porque bueno ya no puedo seguir reiterando mis disculpas porque es nada más cubrirme más de vergüenza pero por esa misma razón les agradezco mucho pues la calidad de los comentarios con el poco material que tuvieron para hacerlo dicho esto más o menos en orden aquí hay un par de bueno se pueden abordar conjuntamente bueno esto de el tiempo el tema del tiempo lo que pasó y que efectivamente en dos mil veintidós en dos mil veintidós efectivamente el confinamiento se acaba prácticamente en todos los países o adquiere niveles muy bajos ¿verdad? entonces bueno hay dos cosas que se hacen con este asunto primero pues bueno se puede hay técnicas para controlarlo ¿vale? porque el efecto o sea uno no quiere confundir lo que detecte como efecto no quiere que en esa en esa operación se introduzca nada más la evolución temporal natural del fenómeno ¿verdad? entonces efectivamente hay que controlarlo y la base de datos lo permite y pero eso es lo primero es decir se introduce un control por este efecto temporal pero además aquí hay un asunto bueno en primer lugar la base de datos a lo mejor lo comuniqué así súper tramposo y sonó a que yo la hice y en realidad no aquí en el chat les mando la dirección a la mejor sirve para el proyecto de este policy tracker sobre todo porque para que sea parte de los recursos es algo que se puede descargar libremente pero bueno más bien yo diría entonces ojo es una base de datos mundial ¿verdad? es una base de datos mundial y que bueno de manera oportuna hubo países como sobre todo los vecinos de China y los más alertas como Taiwán como Singapur o incluso como Vietnam que se pusieron las pilas de inmediato ¿verdad? y Hong Kong también que se pusieron las pilas de inmediato y reaccionaron en cuanto se tuvo noticia ¿verdad? entonces esta tener esta temporalidad digamos no es del paciente cero en México digamos sino del paciente cero 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 ¿no? desde la detección bueno lo que nos derivó en que estemos de acuerdo que es el inicio de la pandemia en enero de 2020 ahora dicho esto tener datos así o ya pensando en América Latina ¿vale? lo que a nosotros nos permite es simular finalmente aquí si uno lo pusiera en estos términos la el efecto causal que se está buscando es como las medidas de confinamiento afectan o influyen en el nivel de apoyo económico que se dispone ¿ok? entonces en este sentido el tratamiento es el nivel de confinamiento entonces tener todo este periodo incluyendo 2022 e incluyendo periodo un periodo previo a que se declaró la emergencia en casi todos los países de América Latina pues es como si yo estuviera haciendo un experimento y que mi grupo de control mi grupo de tratamiento perdón tomo una medición antes de administrarle el tratamiento otra medición con el tratamiento y después le quito el tratamiento y veo que pasa si es correcta la si el tratamiento funciona cuando le quito el tratamiento debería observar que se vuelve al estado previo a la administración entonces tener todos estos periodos nos ayuda a tener una mejor bueno comprender momentos que para América Latina se corresponden al previo al tratamiento y posterior al tratamiento si las cosas son como dice la bueno la explicación teórica que estamos aquí postulando cuando cae el confinamiento tiene que caer el apoyo económico porque alguien podría decir bueno a lo mejor la gente le ve hay un beneficio a tener los apoyos o se consigue la sociedad consigue mantener algunos o se institucionalizan pero bueno no como en la teoría responden a un cálculo de compensación para evitar castigo electoral cuando acabe el confinamiento se debe observar una reducción en los niveles de apoyo y así es entonces efectivamente Carolina el tiempo juega un papel fundamental en el diseño de investigación si se lo ve desde ese punto de vista y digo además el tiempo como tú lo planteaste que fue muy claro en términos de cómo estaba el confinamiento las medidas de confinamiento en distintos momentos ok entonces bueno eso por un lado por otro lado lo que sí no he contemplado es esto es esto que mencionas de la cercanía de las elecciones y está o sea no lo he contemplado pero lo voy a contemplar porque bueno si es o sea vamos a ver cómo podemos hacer para pues dar cabida a esto es decir el tiempo que hay con respecto a las elecciones tendría que ser un factor o podría plantearse que la teoría implica que es un factor importante entonces bueno me quedo con la idea no lo he explorado pero sí me quedo con la idea de esta consideración a ver qué qué ocurre ahora bueno dicho esto nada más bueno ya aclarado que la base de datos pues es prestada sin embargo las medidas de confinamiento el índice de confinamiento de hecho agrega todas estas medidas de que son parciales y contabilizadas por separado que si las escuelas que si los trabajos que si restricciones a la movilidad como vimos también en bueno en Sudamérica pero también en en Asia entonces el índice que estoy utilizando es el índice que agrega todas estas medidas entonces por ejemplo pues un 100 en este índice pues significaría una situación que se contempló todo este abanico que se mencionó ahora también salió la pregunta del tema de de las medidas de apoyo económico el índice que escogí es precisamente el que se dirigía a subsidios y de apoyo al empleo para tratar efectivamente como no es lo mismo para excluir las medidas que fueron de fomento propiamente a la actividad económica que no digo que no importan yo incluso si a mí me preguntan pues yo optaría por esas pero bueno me centré en las medidas de apoyo económico para la economía de las familias ¿verdad? entonces muy bien y eso es pertinente porque no es lo mismo efectivamente ¿no? para respecto de la de la teoría y además para decir bueno son decir me voy a concentrar en decisiones orientadas a compensar a la gente y no a reactivar la economía porque la reactivación económica es muy eficaz para estos efectos pero también de atribución de responsabilidad incierta ahora volviendo a esto bueno a ver entonces los aquí la selección de los casos obedece o sea en principio pues es una teoría que está que puede aplicar es pertinente para toda democracia presidencial ¿vale? ahora por el interés del seminario por el foco y por la atención puesta en los casos latinoamericanos pues bueno nos centramos en las democracias presidenciales latinoamericanas bueno que son básicamente es una no es una muestra representativa pero es una muestra muy grande con respecto a las democracias presidenciales o sea son casi todas está muy bien entonces bueno la única exclusión aquí es que sean democracia y vean el periodo contemplado Venezuela y Nicaragua sería serían datos de ruido porque ahí los gobernantes no están pensando en sanciones electorales ahora este asunto de la atribución de responsabilidad ¿vale? bueno en realidad tampoco aquí es una cosa que yo esté postulando yo en realidad digamos lo que nosotros estamos planteando aquí de novedoso creo es de esta explicación es ¿cómo reaccionan los gobernantes y las gobernantes al trade-off es decir cuando escojo los costos beneficios electorales en términos de hakuna matata o restricción total ¿vale? entonces y decir bueno vamos a asumir que los gobernantes les preocupa la salud pública ¿vale? pero tienen en cuenta las consecuencias electorales de sus decisiones eso sería como la novedad en el tratamiento que le damos al asunto muy descarnado si se quiere pero aquí bueno también es una forma de decir en las democracias a veces uno no tiene los gobernantes que quería vamos uno no tiene los gobernantes por los que votó ¿verdad? porque ya ganan las elecciones y son un monstruo pero las democracias desde cierta perspectiva sirven para disciplinar a los gobernantes a que en sus decisiones tomen en cuenta aunque no les importe nada tomen en cuenta las preferencias de la población bueno ahora esa sería como la aportación que nosotros no mucho ¿verdad? todo es el tratamiento como específico de esta investigación que le damos a las cosas la parte de atribución de la responsabilidad bueno es en realidad un programa de investigación originado en la obra de Bigham Powell en principio ¿no? en la que dicen bueno es que no siempre es tan claro quién es responsable de las decisiones que se toman mientras más dispersa está institucionalmente la autoridad es más difícil para los los votantes decidir le voy a pasar voy a vincular estos malos resultados con las decisiones de estas personas en sistemas parlamentarios por ejemplo cuando hay representación proporcional esto induce a gobiernos de coalición y esto es una característica institucional que diluye la atribución de responsabilidad porque el gobierno pues es responsabilidad de múltiple ¿verdad? pero yo solo tengo un voto para pasar factura y a quién se la paso en las democracias presidenciales los gobiernos de coalición a veces los hacen a veces no existen ¿verdad? es decir si un partido se restira de la coalición el gobierno termina su periodo de todas formas ¿no? digo no existe en ese sentido el gobierno no depende de la coalición pero lo equivalente es la división de poderes en particular cuando hay poderes divididos esta es la lógica detrás de este programa de investigación cuando hay poderes divididos lo que salga mal en estas situaciones no es tan fácil objetivamente de hecho no es que los votantes estén tontos ¿verdad? objetivamente no es tan fácil decir esto sale mal por causa de las decisiones malas del presidente porque tuvieron que pasar por un proceso legislativo de una mayoría que no le es totalmente bueno favorable en cambio cuando hay gobierno unificado cabe esperar que las decisiones del presidente o la presidente cuenten con el respaldo del poder legislativo y por lo tanto es más fácil hacer la atribución de responsabilidad esta es la esta teoría y yo como que adapto esta estas afirmaciones porque se pregunta de dónde salió bueno adapto estas afirmaciones a la lógica de una situación muy específica que es la situación de pandemia ¿verdad? y cómo operan las democracias en situaciones de pandemia eso que espero que no deje nada fuera ok muchísimas gracias Rodrigo por estas primeras reacciones ahora si las hubiera pasamos a la a la sección de de preguntas ¿no? con nuestro público con quien nos está siguiendo en esta sesión por el momento tengo anotado a Carlos Guadarrama y me pregunto les pregunto si hay alguna otra persona ahí está Fabián quien quiera participar este bueno Carlos Fabián comenzamos contigo Carlos en lo que esperamos a ver si hay alguien más que se anime a preguntar te escuchamos Carlos muchas gracias doctora Salmoral bueno pues hola a todas y todos me da otro me da mucho gusto estar también esta tarde nuevamente aquí en el seminario permanente y pues también saludo de forma especial al profesor Rodrigo Salazar que pues esta tarde también vino aquí a exponer lo de su investigación bueno yo tengo una pregunta un poco igual como para seguir andando en el contenido de la investigación bueno y de los resultados si podría bueno no sé si podría ampliar algo más sobre los controles las variables de control que se ocupó si si generan alguna situación ahí pues de de pensar cosas no aunado a pues al al efecto que que está tratando de que se está tratando de analizar no de manera centrada en el documento y pues si este si amerita una reflexión o o o avanzar no en en algo más hacia hacia una otra investigación no en cuanto a las variables de control de momentos todo muchas gracias ok los controles ay perdón 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 no sé si no no pero si hay moderación efectivamente te parece nada te preocupes es que tenemos anotado a Fabián entonces si quieres recogemos su pregunta y luego ahora sí ya después intervienes tú Fabián bien muchísimas gracias también al seminario y al doctor Rodrigo por su presentación también tengo digamos como como tres tres preguntas o observaciones la primera es reiterar una cosa que ya mencionaba la doctora Carolina y que y que el doctor Rodrigo mencionó porque es que fue lo primero que anoté y es en términos de la variable de tiempo la cercanía o la lejanía con la con la elección ya ya dio respuesta pero recuerdo que acá en México en el momento en que estaba más cercana la elección entonces de repente entramos en semáforo verde y y parece que incluso la vacunación se aceleró muchísimo entonces seguramente eso pueda dar dar digamos alguna alguna digamos mostrar un poco el comportamiento y los incentivos del del ejecutivo en ese sentido eh otra cosa digamos según entendí como que hay tres variables importantes que la que se quiere explicar que las ayudas que brinda el gobierno el confinamiento y también teniendo presente eh si se trata de un gobierno dividido o un gobierno de mayoría ¿sí? pero teniendo en cuenta que en ocasiones en América Latina no sé no sé si ustedes alcanzan a mirar que en ocasiones en América Latina cuando hay gobiernos divididos los gobiernos o cuando no hay tanto apoyo en el Congreso en el Legislativo en ocasiones los gobiernos lo que hacen no sé cómo explicar hay otra variable adicional que es la popularidad o la confianza de la población ¿sí? que tal vez estaría lejos de del marco teórico que ustedes toman pero si logran medir también la popularidad o la confianza de la población porque en ocasiones se podría pensar que estas ayudas en gobiernos divididos estas ayudas hacen como como un efecto de de si no tengo apoyo en el en el Congreso entonces tengo apoyo en la población directamente o como que se pueden interpretar en ocasiones como medidas populistas para para pasarse cualquier digamos filtro institucional y enviar ayudas directas a la población y así como lograr la favorabilidad de la población y la otra cosa es que quería preguntarles si encontraron teniendo presente sus hipótesis si encontraron casos atípicos y pues sería interesante que nos narraran si 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 encontraron como esos casos desviados a las hipótesis que ustedes plantean muchas gracias a ti Fabián ahora sí te escuchamos creo que había una alguien más Flavia Flavia estaba ¿quieres que de una vez? de una vez vas vas Flavia si quieres te escuchamos de una vez gracias muchísimas gracias querido Rodrigo por por primero por estar aquí ya sabes que este es tu observatorio como es de todos los que estamos aquí y nos encanta reunirnos una vez al mes a conocer lo que estamos investigando segundo por continuar participando en el proyecto Papi la jalada de orejas ya se hizo correspondientemente en su momento así que nada disculpas yo pensé yo pensé que iba a ser peor pensé que ni siquiera íbamos a tener la oportunidad de verte así que mejor 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 que así lo compensamos yo sabes que te respeto y te quiero mucho y como siempre es un placer escucharte me parece me parece muy interesante el argumento que están trabajando y me y me gustaría no incluso para que me respondas ahora sino para que lo tengas en mente de cara al libro como sabes la fecha de entrega del borrador del libro o sea del capítulo para el libro es el 1 de noviembre entonces es un libro que va a participar muchos colegas y tenemos como algunos elementos que tenemos que tener en cuenta para que estemos en consonancia el capítulo entra en una discusión sobre la capacidad de resiliencia de las democracias y me gustaría y aquí va un punto es si tuvieras la posibilidad de cruzar en algún momento este argumento esta relación sobre el nivel de confinamiento y el nivel de apoyo económico con algún elemento que pudieras medir que pudiera dar cuenta de si eso se relaciona o no con la capacidad de respuesta del sistema a la pandemia ¿no? recuerda recuerda que nosotros no miramos los 16 países solo miramos para el libro 13 que son 20 elecciones pero son 13 países en tu caso nosotros lo medimos por los países que tuvieron elecciones el criterio de selección en el periodo de análisis entonces si en algún momento tú pudieras relacionar este argumento con la capacidad de resiliencia estaría muy bien porque le permitiría coser un poco más el argumento en relación a la a la discusión me parece muy interesante también pensar si tuvieras capacidad de mirar es el nivel de satisfacción con la gestión del gobierno de los países que tuvieron más confinamiento que en su Argentina ¿no? que es un caso muy diferente a lo que vivimos aquí en México ¿no? yo pasé ocho meses encerrada sin salir de mi edificio cuando todo el mundo en México o no todo el mundo pero una parte muy importante de esta sociedad estaba en la calle a mi familia no le llamó la atención porque ellos estaban exactamente igual que yo o sea yo hice el confinamiento a la Argentina en un contexto que no exigía el confinamiento entonces a mí me gustaría saber si hay una relación entre nivel de confinamiento nivel de apoyo económico y satisfacción con la gestión de la pandemia porque me parece que hay una diferencia en la manera en cómo se vivió la pandemia para aquellas personas que estuvieron encerradas onda España o Argentina de cómo lo vivimos aquí honestamente ¿no? este y si se pudiera cruzar eso ya sé que yo estoy te estoy castigando porque si tuvieras el paper cerrado yo no te estaría diciendo estas cosas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! no estoy escuchando no sé si soy yo pero no estoy escuchando perdón nada digo sí efectivamente si estuviera el paper terminado te diría oye no puedo escribir otro paper pero como como me la dejaste picando entonces te estoy metiendo goles entonces y si pudiéramos relacionar eso o sea el nivel de confinamiento con el apoyo económico y la satisfacción no sólo con la gestión sino con la democracia a ver si hay algo porque o sea de alguna manera si cosemos esto de economía política con el argumento de la de la discusión mi presunción es que los países han tenido capacidad de resiliencia democrática frente a la pandemia ¿sí? las instituciones se hicieron enfrentaron los partidos enfrentaron la ciudadanía enfrentó pero sobre todo las instituciones en este caso electorales a una situación crítica y tuvieron que innovar y al innovar tuvieron que tomar decisiones y en algunos casos fueron aprendizajes muy interesantes que mejoraron incluso su propia experiencia de gobernanza electoral pero entonces yo lo que te pediría que miraras el proyecto para ver cómo cosemos porque tú me puedes decir todas las cosas que estás diciendo no no me dan no funcionan ah bueno entonces discutimos esos argumentos para coserlo más con el argumento del proyecto pero nada agradecerte estamos esperando tu paper para que puedas presentar en el seminario internacional te guardamos ese espacio para ti eso fue obra de Lucía y Fabiola que están haciendo el programa conmigo entonces te guardamos ese espacio para que puedas presentar y esperamos el paper para mandarlo a revisión para el libro muchas gracias bueno gracias bueno reacciono a algunas de las preguntas que se plantearon las variables de control bueno siempre son lo más interesante las variables de control es cuando pues no te afectan las conclusiones es decir no no es apropiado hacer una sacar conclusión darle el mismo trato a las variables de control que a las variables de la hipótesis entonces en este sentido por ejemplo uno podría decir que bueno Carolina mencionaba ¿no? este que la que hijos se me fue la idea de la cabeza ya ni me acuerdo que mencionaba Carolina así como lo dije se me olvidó pero bueno uno podría decir que el signo ideológico del gobierno es también ideológico es una variable que influye en el tipo de medidas por ejemplo un gobierno de izquierda se vería más propenso a a estas medidas compensatorias o que yo llamo compensatorias y el el hallazgo en ese sentido es que controlando por ese factor se sostiene aún la la conclusión de la misma forma bueno todos aquí no es realmente una todas las economías cayeron ¿no? entonces aquí el grado en que cayeron no afecta a las conclusiones ah si ya me acordé lo que decía Carolina este asunto de que en las democracias podría uno decir que hay mayor resquemor a limitar libertades como son las implícitas en las en las bueno en las medidas de confinamiento eso de hecho creo que es cierto ¿no? y que se puede afirmar así sin más lo que pasa es que es decir me parece que si uno compara las medidas de restricción en promedio en las democracias con las tomadas en situaciones autoritarias no me extrañaría para nada por esto que decía Carolina que los autoritarismos hayan acudido a bueno a medidas más restrictivas en promedio que las observadas en las democracias más allá de que los casos particulares siempre puede variar ¿verdad? pero yo creo que esto es cierto ahora sin embargo en las esto es decir comparando promedios y por esta razón las dictaduras tienen no pues bueno no tienen las consideraciones que tienen se tienen las democracias por esos aspectos como las libertades pero dicho esto aún así tenemos en las democracias al interior de las democracias suficiente variación como para bueno explotar esa variación en términos explicativos ¿no? entonces bueno esto es así ahora no sé por ejemplo de variables de control por esta consideración también no se consideró niveles de democracia es algo que podría yo plantear aquí porque finalmente una vez excluidos Nicaragua y Venezuela pues en realidad la diferencia en niveles de democracia entre los países de América Latina pues realmente no es tanto como uno creería ¿verdad? es decir o bueno usualmente son dos grupos ¿verdad? Uruguay y todos los demás entonces normalmente no hay este digo pero no hay una variación pues podría yo verificar si hay algo ahí pero si se encontrara que no hay una asociación esto no quiere decir que las democracias y las dictaduras tienen un enfoque distinto en esto de limitar libertades ahora también dicho esto bueno está este tema de la popularidad y de la confianza claro también por supuesto influye la popularidad es un factor que influye en las cosas que se puede permitir un gobernante y salir impune ¿vale? más allá de que aquí hay una o sea es un factor que sin duda puede influir en las decisiones que se toman y en algunos países quién sabe cuáles lo viven y lo padecen las consecuencias de la popularidad de sus gobernantes más allá de eso la popularidad es un factor que influye pero uno podría decir que difícilmente se asocia sistemáticamente pues básicamente con nada es decir si yo pudiera replicar la popularidad lo la replicaría y ahorita sería presidente de México ¿verdad? o un presidente o duque por decir algo si pudiera si conociera la fórmula de la popularidad no habría hecho el triste papel que ha hecho durante toda su vida y la seguirá haciendo ¿a qué voy? que no es un término que yo considero que no importa todo lo contrario pero lenguaje estadístico es algo que yo lo mandaría al término de error estocástico es decir que influye pero no de una manera sistemática como para producirme sesgos en las estimaciones que estoy explorando es lo que yo diría ahora está muy buena también y es de hecho muy relacionado con esto pues el tema de los casos atípicos yo lo que diría no he hecho un texto o sea hay formas de detectar ¿no? ya con lo real del modelo aunque tendría que tener la versión definitiva para detectar casos atípicos pues sin embargo vamos a ver por ejemplo lo que a mí de pensar en un caso atípico pues a mí se me ocurre Brasil ¿no? que si uno observa a Bolsonaro Bolsonaro está sobre la línea de regresión él bajo confinamiento bajas medidas compensatorias ¿no? pero lo interesante creo yo que es una cosa explorar a futuro lo que es solo algo que se vio en Brasil ¿vale? este es que el congreso entró al quite ¿verdad? es decir ante este bueno así el congreso dijo nos gobierna un bebé vamos a comportarnos como los adultos de la sala y el congreso brasileño fue el que empezó a dictar tanto medidas más fuertes de confinamiento como medidas de compensaciones económicas eso no está no es que sea no es algo que esté contemplado en mi en el marco analítico que estamos trabajando pero sin embargo sí es sustantivamente un caso muy interesante sobre el papel adoptado por el congreso pero una vez más es algo que hizo el congreso en Brasil y a la mejor en Estados Unidos los dos países gobernados por bebés o democracias presidenciales gobernadas por gente realmente muy irresponsable ante la pandemia y el congreso entró al quite ahora hay otras situaciones es decir son y aquí es la decisión ¿no? es algo que sobre lo que tendríamos que enriquecer el modelo analítico o sencillamente es algo específico de estos dos países ¿verdad? porque es decir en situaciones en no realmente no se ve un congreso así básicamente en los casos contemplados en ningún otro entonces una vez más si fuera una cosa muy específica y característica de estas dos situaciones bueno también parece que me a lo que voy merecen más su estudio de caso Brasil y Estados Unidos que modificar el marco analítico para contemplar pues situaciones anómalas en sentido positivo ¿verdad? entonces sin duda esto es importante ahora aquí bueno por supuesto muchas gracias a Flavia por su generosidad por sus comentarios aquí hay un asunto siempre la o como bueno yo lo había abordado esto esta teoría de los ataques de tiburones y que bueno y que la expresión muy popular Eugen y Bartels en su libro sobre la democracia de hace un par de años o de algunos de última instancia lo que te dicen es que la forma en que los votantes reaccionan a las catástrofes muestran que la democracia está vacía en términos de mecanismo para vincular decisiones de gobernantes con intereses o preferencias de votantes de lo que dicen Eugen y Bartels literalmente es más allá de evitar asesinar gatitos en la plaza pública así lo expresan los gobernantes no van a hacer mucho en términos de su imagen con respecto a contradecir las preferencias y los intereses de los votantes entonces a esto se añade bueno finalmente una cosa como la una catástrofe como la pandemia introduce una tensión a los mecanismos de toma de decisiones en las democracias lo que creo yo que deja a pesar de que parte como de una teoría que si se quiere es muy descarnada sobre la naturaleza humana creo yo que los resultados de confirmarse dejan como una nota si se quiere positiva en este sentido de que lo que observamos en América Latina es que los mecanismos democráticos de vinculación sistemática entre decisiones e intereses de votantes se sostuvieron no solo se sostuvieron operaron al máximo es decir cuando los gobernantes se sintieron en la necesidad de restringir la movilidad de la gente los mecanismos de competencia electoral democrática o así lo maneja el marco analítico ¿verdad? indujeron a los gobernantes a introducir medidas compensatorias que preferían preferirían no haber introducido ¿vale? es un poco la idea es decir la democracia en América Latina en esta crisis se sostuvo en términos de mecanismo no solo de la forma en que el mecanismo electoral disciplina a sus gobernantes a no hacer no más lo que se les da la gana aunque bueno los casos específicos entonces bueno eso sin duda y sin duda ahí realmente se puede explorar la manera de vincular pues estos datos que se tienen con estados de opinión como satisfacción con la gestión y con la democracia se puede hacer por supuesto muchísimas gracias Rodrigo por estas reacciones también a las preguntas tan interesantes que han sido vertidas acá tengo también anotada a Daniela Flores solo que antes de darte la palabra Dani voy a hacer referencia a una de las preguntas que nos llegó del público de Alma Rosa Balbuena nos dice considera que la situación del semáforo verde ¿no qué? considera que la situación del semáforo verde que permitió el regreso a la actividad presencial es una forma de los partidos y los candidatos para asegurar la participación en 2024 perdón aquí me permití hacer un poquito de interpretación de la pregunta ahora sí pasamos con Dani si quieres si no hubiera alguna otra pregunta pasaríamos con Trigo y Rodrigo solo que ahora ya no veo a Daniela ya te vi perdóname ya así es la voz sí buenas tardes a todas y todos igual mi comentario es muy breve porque en realidad iba muy en relación con el que hizo la doctora hace un momento sobre este cuestionamiento y reflexiones que pueden surgir sobre la relación entre pues las medidas de confinamiento los apoyos económicos y pues la aprobación de la ciudadanía hacia los gobernantes o la legitimidad que pueden sostener y me surgió precisamente por este este tema de que bueno en el caso mexicano que digo se pueden contrastar muchísimo con los casos de América Latina pero es el que tengo pues más cerca consulta Mitotsky por ejemplo al evaluar la aprobación de Andrés Manuel López Obrador pues sorprende que siga teniendo ciertos niveles de aprobación a pesar de que como bien lo mencionó la doctora Carolina somos de los países con una alta tasa de mortalidad de la enfermedad y en realidad creo que nos apegamos más a un modelo de Hakuna Matata como usted lo mencionó en el que no hubo muchas medidas de restricción comparado con otros países ¿no? pero y bien está justo como pues sorpresiva a lo mejor perspectiva en el que a la ciudadanía parece justo más pesar el tema económico ¿no? porque somos un país por ejemplo en el caso de aquí pues que en una economía sostenida en la informalidad ¿no? eso pesa mucho en las también en las decisiones que se aplicaron durante la pandemia y bueno aunque ya creo que respondí un poquito a ello pues eso no la relación en que a pesar de que es sorpresivo que no hubo un buen manejo de la pandemia la aprobación se sostiene ¿no? pero también pensarlo ¿no? en relación con no tanto a lo mejor la figura del gobernante sino del sistema ¿no? y la democracia como sistema de respuesta a esta situación aunque pues sí como por eso decía mucho que estuvo en relación con lo que nos comentaba ya la doctora pero aún así felicitarlo doctor por la exposición y pues esperemos poder leer pronto el paper muchas gracias Daniela ahora sí creo que por parecer esta es la última ronda Rodrigo otra vez tienes el micrófono ok bueno muchas gracias aquí el asunto nada más yo realmente dudo o bueno por supuesto en algunos casos perdón el la manipulación sobre ciertas decisiones de la restricción o de la información vinculada a el tema del confinamiento o el avance de la pandemia ya sabemos aquí estuvimos muy metidos en en esta situación por supuesto es información que a veces o por en ciertas circunstancias o por ciertas personas es abiertamente manipulada de manera electoral o manipulada políticamente hay una cuestión aquí también que tiene con el tema de la atribución de responsabilidad que es que los gobiernos siempre se van a sentir tentados a ocultos mucho más fácil que gobernar bien es ocultar información verdad que muestre cómo vas entonces muchos gobiernos se van a sentir tentados a ocultar o tergiversar etcétera etcétera entonces en este sentido a veces es muy difícil sobre todo sin meterse directamente a bueno hacer una evaluación más profunda del asunto decir bueno decir si ciertas decisiones como el tiempo en el que se cambia el semáforo son motivadas por una evaluación seria y responsable o con fines electorales otra cosa es que tal vez para efectos de marco analítico uno va a decir van a pensar dos veces antes de tomar una decisión que les podría perjudicar electoralmente ahora dicho esto por una razón o por otra cuando en México por ejemplo pues es algo ahí como comentaba hace rato Daniela pues estaba todo el tema sin duda del semáforo y de los colores del semáforo pero en estricto sentido las medidas de confinamiento en México fueron bueno entraron tarde y fueron casi un consejo la verdad no es decir no era realmente en otros lugares todos vimos gente o sea en otros lugares casi que te disparaban o si no te disparaban sin duda te arrestaban si violabas las restricciones entonces en México realmente esta cuestión de los semáforos sobre todo una cuestión con consecuencias de debate público y que se como no había muchas diferencias en eso en términos de consecuencias reales sobre qué cambiaba entre un color y otro pues en realidad era un debate sobre todo para la comunicación ¿verdad? y que bueno ya visto así uno podría decir que bueno es posible que el gobierno haya sentido que bueno que era pues una buena idea presentar esa información en términos que tranquilizaran a la población este gobierno siempre buscó tranquilizarnos nunca entendió la diferencia entre una pandemia y un incendio en un incendio no gritas fuego en una pandemia como que sí entonces pero bueno dicho esto y tomando en cuenta que lo de los semáforos en México no tenía realmente consecuencias muy notables pues parece ser que sí era sobre todo una estrategia para el debate público me parece aunque una vez más es algo que amerita una mejor reflexión ahora aquí hay una cosa que viene más de otro proyecto en el que estoy que que es el tema de a todos nos sorprende yo incluido yo incluido y soy de las personas aquí se dijo la pandemia en México no fue bien manejada y yo les voy a decir yo esa afirmación me sumo a ella la considero verdadera y en algunas cosas me parece escandaloso como se manejó total ok entonces formamos parte de este círculo que considera que es una realidad objetiva que no se manejó bien la pandemia y uno dice cómo es posible que la gente apruebe tanto al presidente actual con ese mal manejo ahora dicho esto que nos encontramos en un estudio de opinión bueno diseñado en flaxo y todo una encuesta en una muestra aleatoria resulta que al menos para la elección pasada la única dimensión de desempeño en el que el gobierno de López Obrador era bien evaluado en general fue el manejo de pandemia la situación económica estaba mal evaluada el combate a la corrupción estaban salía muy mal evaluado el gobierno en combate a la corrupción que uno dice a ver si estos no están aquí para combatir la corrupción como que se justifica todo verdad es como bueno mal evaluado pero en el en términos de manejo de pandemia estaba el gobierno no bien muy bien evaluado ¿vale? entonces y además ya viendo el tema de que de estas tres dimensiones como pesaron en la decisión electoral ahí el candidato dice ay yo ya me voy a colgar de un árbol porque de estas tres dimensiones la única que tuvo consecuencias en la decisión de voto fue la evaluación de la pandemia en las otras la mala en las otras dimensiones en las que en general había una muy mala evaluación no tuvo consecuencias en la decisión de voto entonces más allá de pues lo que uno pueda afirmar sobre esto en última instancia si la gente considera que estuvo bien manejada es posible que intervenga lo que se decía hace un momento si no entendí mal a través también de bueno de quienes están viendo es posible que aquí intervenga también lo mencionó Fabián la decisión de los tiempos de vacunación y la escala y las modalidades posiblemente hayan influido en la manera en generar esta percepción en ese momento muy poco antes de la elección se empezó con la vacunación masiva pero en todo caso a lo que voy aquí más allá de que uno puede decir bueno porque yo realmente yo me disculpo pero no coincido con el juicio mayoritario de la población en edad de votar sobre el manejo de pandemia a mi juicio fue equivocado pero sin duda alguna el hecho de que los y las votantes vinculen su evaluación del desempeño con las decisiones de voto pues es lo que cabe esperar en es un mecanismo democrático virtuoso ya bueno si yo realmente no coincido con ese juicio en particular pero está operando como debe operar verdad esa es la algo que yo diría sobre este tema perdón de la aprobación y como la aprobación o sea si uno lo ve desde ese punto de vista como que la aprobación en esa dimensión no está tan desvinculada de lo que percibe la mayoría verdad en términos del manejo de pandemia más allá de que me permito diferir humildemente bueno muchísimas muchísimas gracias de verdad Rodrigo por estas reacciones la verdad es que hemos tenido una conversación muy interesante muy rica y sobre todo muy estimulante este nos quedamos con las ganas pero al mismo tiempo con la promesa de escucharte en el marco de nuestro seminario internacional a todos quienes nos están escuchando en las redes sociales del instituto ya saben que a finales de este mes de septiembre vamos a tener nuestras dos jornadas en el seminario internacional en el que seguiremos reflexionando tres jornadas en nuestro seminario internacional en el que seguiremos reflexionando sobre el impacto de la pandemia en las democracias pero también sobre la capacidad de resiliencia de las democracias en atención a la emergencia el día de hoy nos vamos con una una idea que ha sostenido aquí Rodrigo o sea esta cosa de no es cierto que los gobiernos tomen decisiones para atender a la emergencia de manera unilateralmente de alguna manera la reacción de la ciudadanía o la opinión de la ciudadanía es irrelevante en la toma de decisiones aunque bueno ya veíamos también como la situación paradójica mexicana que a pesar de que la gestión fue prácticamente pues digamos una serie de recomendaciones en la que además se muchas veces había confusión entre lo que se decía a nivel nacional con lo que hacían los estados en las decisiones pues la gente diera una apreciación positiva de la gestión de la pandemia en México pues sin más de verdad muchísimas gracias a nombre de la doctora Flavia al nombre del instituto estamos muy agradecidos con los miembros del equipo de reformas por supuesto con Rodrigo y por supuesto a ustedes quienes nos siguieran en las redes del instituto sin más que tengan muy buena tarde hasta luego gracias